El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Promovemos las buenas prácticas agropecuarias para la producción de tus alimentos. Descubrí Cazafe. Tensión. Esa es la sensación que está generando el gobierno a través de sus funcionarios y algunos ministros cada vez que alguno de ellos amenaza con subir las retenciones tanto en los productores como en los dirigentes agropecuarios. En los últimos días la carne volvió a estar en el centro de la escena. Fue a través del secretario de Comercio Interior, Roberto Felletti, que volvió a estar ahora en el tema del aumento de las retenciones. Las razones para este funcionario siguen siendo las mismas. Si queremos asegurar la carne y el precio para los argentinos, hay que desvincularla de los precios internacionales, aseguró en una entrevista dada al periódico Página 12. Y habló también de maniobras especulativas para la suba de la hacienda. Justamente es lo que viene sucediendo con las ya instauradas retenciones a las exportaciones de carne, con los actuales derechos de exportación que pesan sobre el producto y el desfasaje que hay en el tipo de cambio, hace que la oferta disminuya y eso hace que aumenten los precios. Justamente para que bajen los precios hay que incentivar la producción y ese es el camino, no a través de impuestos que lo que hacen es lograr que el desincentivo desaparezca. Lo que se ha visto en los últimos días es una recomposición en el valor de la hacienda, tanto en Liniers como en el mercado local de Jesús María. Al respecto, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, tiene una posición diferente a Feletti y ahí es donde se puede llegar a instaurar una pequeña grieta en el gobierno. Según el ministro, el productor no es formador de precios, como así tampoco lo es algunos de los bonos de la cadena. Hay que ver qué va a ocurrir con el precio de la carne en los próximos meses. Hacia fin de año se espera, según lo que dicen los analistas de la cadena de ganados y carnes, un aumento que podría llegar entre el 15 y el 20% al mostrador. Mientras tanto, el gobierno ya está anunciando y previendo que para el próximo año la administración de las exportaciones va a seguir existiendo. Gracias por ver el video.